Hola, hola mi gente, sean bienvenidos a otro nuevo video más de Marisela y Andrea esperando que se encuentren muy bien ustedes y que nos acompañen ahora en esta calle porque ahora estamos en la calle mi gente, ahora nos salimos para la calle así que esperando que les guste este videíto, que les hacemos con mucho amor nosotros y pues ahora los sacamos a la calle y para que los acompañen para ver para donde vamos porque ahora vamos un rumbo muy distinto y como se los prometimos pero ahora no vamos para montaña ni nada, ahora vamos para una casa así que esperando, la Andreita como si ande escondiendo no, viendo que hasta donde me agarra, ay si, ajá a lo lejos si está no, pero la agarro bien, la agarro muy bien esperando pues que lo vean y no se pierdan ningún video de los que vamos a hacer porque ahora pues vamos a tres lo que les prometimos siempre yo les digo que no les voy a quedar mal como cuando digo algo se los cumplo entonces pues, así que acompáñenos, ahorita vamos aquí en la calle en el sol, porque mire que fuertecitos del sol si no encontramos lo que vamos a buscar en la montaña vamos a encontrarlo en casa lo bueno que, bueno, no es en que sea poco pero, pero es seguro este, no es tanto que hay ganas de eso bueno, les vamos a decir que es lo que yo quiero porque es invento mío que yo quiero porque de la vez pasada quedé con las ganas es bien rara, fíjate este, porque me gustó ya de último ya bien amelcochado y lo que yo quiero es guayaba mi gente guayaba en conserva pero hoy les digo a mi mami que la vez pasada está riquísima porque a mí me gustó y, pero lo que a mí un poco como que no tenía la libertad de comérmela rápido porque tenía muchas semillitas entonces, hoy le digo a mi mami que haga así como hace con el ayote que le quita la semilla y a que solo haga la muy cascarita entonces le digo yo este, así va a ser porque yo quiero porque la daña es bien buena pero ahorita está el tiempo y le digo yo que ah, yo pensaba que iba sin carapacho ya estoy algo apendada ya que la gente me encontraba pues mire mi gente yo por eso le digo que la Andrea es un poco arrevesada arrevesada ay perdón que jodo la boca les estaba enseñando porque a ella no le gusta la guayaba cruda bueno así no le gusta y ella en conserva le gusta y a mí no me gusta en conserva puede creer a quien salir de arrevesada mi gente pues les voy a contar algo a mi mami no le gusta la torta oigan bien no le gusta la torta esas torta que le echan que que le echan repollo picado no le echan lechuga lechuga jamón o carne depende va entonces y y la o sea y pero lo que le quiero dar a entender es que a ella le gusta todo lo que le entiendo no que yo le entiendo lo que a ella le gusta dice es la hamburguesa y yo siento que la hamburguesa es igual que la torta pero yo de tanto que quiero comerme una hamburguesa que no me la ha comido puede creer eso buenas tardes buenas tardes buenas tardes entonces que ya regresamos entonces esa es la cosa que yo le digo que es igual va y por qué le gusta la torta por qué no le gusta la hamburguesa es que mire yo no le gusta la torta y le gusta la hamburguesa es que mire y la verdad no sé si me gusta la hamburguesa porque ahora ya te han decidido no es que mire la verdad es que yo ni una beja casi yo no es porque no las hagan o sea ni hagan no hagan aquí si hay pero la cosa es que yo casi por primero el jamón no me gusta el jamón no me gusta el jamón no le gusta yo si no a mí no me gusta ni la salchicha ni el jamón entonces yo como que a mí la carne de res me encanta en sopa así asada pero en torta no me gusta no me gusta la carne de res en torta entonces ni en hamburguesa porque las hamburguesas llevan lo mismo entonces yo soy así complicada rara entonces yo cuando a veces tanta gana tengo la andrea a ella ay dios a ella la quieren ser feliz con una torta ay si a mi este a mi jose me compra a ella cuando vamos a echarle gas gasolina a la moto allá en la gasolinera hay un puestecito donde un hombre vende este como le dicen eso panes panes este pero es que no le dicen panes como le dicen no no me acuerdo como dijo tu tía que le decían a eso pero son unos panes bien pero hay diferentes va porque está el mataniño que le dicen que yo no sé ni por qué le dicen que es de sólo como carnita picada y esa no lleva la salchicha grande en medio pero viera que rico son que usted dice de los que vende charly panes con soya con carne de soya dice esos son otros el que nosotros comemos allá en la gasolinera son que lleva una gran salchicha en medio ay no eso si a mi no me gusta mi gente pero viera que tiene un saborcito bien rico bueno a usted no le como digamos que no le gusta mucho la comida como le dicen esa comida comida de la calle comida chatarra chatarra ajá como que no le gusta mire yo yo no o sea no es porque no a mi me gusta pero de me la como ya me empieza como a soplarme como a ponerme bien feo como si me siento como como un bagazo me siento mi gente y después me va agarrando como un malestar como si me quiere agarrar vómito yo por eso pueden creer que ay yo no sirvo ni para comer nada miren pueden creer que que yo no como pizza y si como pizza le digo a la Andrea que me de las orillas así y porque como ustedes ven que las pizzas tienen una cosa una rueda así que se llaman de la jamón una cosa rosada yo le digo si me va a regalar quítemele todo eso que tiene encima no voy a hacer pizza de queso porque es así me gusta porque el queso yo solo con queso soy feliz con queso queso así que no es porque no me gusta pero yo en vez le quito su mordida a la Andrea de lo que ella compra pero no es que yo me vaya a veces la gente puede decir esta andan sin pisto y no hay y esta le han dado no es bueno para comprar sencillo dos cincuenta cuesta pero la verdad no 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 soy de las para comprar las tortas cuesta cinco la mas barata cinco y los pedazos dice usted o que no torta las tortas y las pizzas cuesta cinco dolares pero si me gustan las de queso no mas y las de las otras me como las orillas ay no mi gente así que a mi si me quieren regalar pizza de menos orillas ay no y lo que saben que me gustan los palitroques eso si pan de ajo eso si me gusta estoy bien cachetona miren jaja como la ven jaja no de verdad ya ya subi mi gente y me decían miren a veces la gente así va yo ni sabia hace poco me estaban diciendo miren alguien me estaban diciendo miren rita dice me dijo me dicen va y yo a veces me miro en el espejo y digo porque tengo muchas fotos de 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 mí de cuando empecé a rebajar y ahora que estoy llorando como si tengo un poquito de cachetitos pero me siento bonita asi me siento bien guapona entonces no mi gente miren la verdad rebaje demasiado demasiado que me ponen bueno todavía me quedan los pantalones y todavía me pongo esa talla pero mas me pongo la talla 5 talla 5 y me ponía talla 5 talla 3 miren con razón decía la gente que yo me estaba muriendo ay que bonita no miren mi gente decía la gente me dijo fíjate alguien que me quiere mucho me dijo fíjate que dice una persona que vos estabas muriendo le digo en serio y dice que ahora ya te recuperaste ah le digo yo entonces pero bueno si yo me miraba en las fotos que yo ya me estaba pues o sea estaba muy pechita un bonito pechito pero también hay que tener un poquito de carnita tan siquiera o sea hermosito así que igual que a mi antes me decían pero es que yo siento que así como yo tenia que cambiar porque dicen ah antes que antes no estaba acompañada pues antes no estaba acompañada estaba mas delgadita pero yo siento que yo tenia que cambiar siempre la gente siempre yo le voy a decir algo yo le voy a decir algo ajá yo le voy a decir algo miren mi gente es que uno cuando cuando esta jovencito pues y no ha tenido pareja pues esta todo delgado delgado todo el cuerpo le cabe y mas cuando uno tiene hijos el cuerpo le cambia bien se pone uno se pasa de peso o como dicen o se pone bien bonito uno o muy delgado cuando debe mamar uno y todo eso miren mi gente yo le digo a la Andreita que ella se ha puesto muy bonita o sea muy bonita pues porque ella tiene marido así hablando así va entonces y entonces ah pues ahora pues ellos comen todo lo que les da la gana entonces a veces pues cuando estan de novio entonces no quieren engordar y todo eso va entonces entonces miren mi gente entonces pues ellos estos cuando uno anda de novio no quieren ni abrir la boca para pues que la persona entonces cuando uno ya esta junto mi gente a comer sus 5 tiempos osea sus 5 tiempos al dia no tiene pena allí donde uno se sube de peso mi gente entonces pues mi modo ya se descuida se descuida de todo uno yo le digo a la Andreita que uno puede estar acompañado pero uno nunca hay que descuidarse yo estaba antes miren bien gordita pero bien pepetita estaba pero yo antes siempre me arriesgaba así como así bien pero ay digo yo la Andreita tiene foto porque yo no tengo ni una la Andreita tiene fotos como yo era antes y digo yo siempre andaba toda allí toda piquetera pero no es lo mismo no es lo mismo y yo le digo que siempre ella se tiene que arreglar en que esté con marido pero que se arregle porque si no los hombres bueno sea como sea los hombres buscan otras mujeres pero gracias a Dios pues Benjamín ahí lo anda a ella por eso ella no se le despega no la verdad las cosas el hombre que va a fallar pues no importa si ande juntos o ande como sea no pero yo siento que en eso uno como que siente quien le podría fallar porque yo digo bueno a veces yo miro tiktok como hay gente que dice que no confía tanto en el hombre va pero yo siento que depende cada hombre porque yo a José no lo ha yo capaz nunca hay que decir tan capaz porque dicen que de los yo siempre desconfío que de los más humildes un poquito pues pero no gracias a Dios José pues ahí andan juntos y todo pues hasta la vez pero como les digo como les digo pues ahí anda todo bien pero como dice él no es capaz no es capaz pero tampoco así es nunca va así que esperando que les haya gustado este video pues esperando que los acompañen al regreso para ver si hallamos lo que les dijimos porque yo hablé por teléfono para que me las dieran y si me dijeron que sí pero entonces esperando que los acompañen esperando que nos acompañen para ver cuántos recolectamos entonces pues los miramos hasta el próximo próximo